¡Suscríbete al canal! 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 En la lista de la nación, el Dios verdadero, los de tres magos, los de tres gatos, salieron también. A los araníneos, a los araníneos, nacido en Belén, a los araníneos, a los araníneos, nacido en Belén. Cantando gloria con la historia en el cielo, en un estado de gracia, el Dios verdadero. Cantando, rodeando la gloria en el cielo En un estado de oración, el Dios verdadero En un estado de oración, el Dios verdadero Y yo por el suelo, por el suelo, por el suelo Tanto de alegría Por él había nacido, había nacido el Dios de Mesías Había nacido, había nacido el Dios de Mesías Cantando, rodeando la gloria en el cielo En un estado de oración, el Dios verdadero Cantando, rodeando la gloria en el cielo En un estado de oración, el Dios verdadero En un estado de oración, el Dios verdadero Contrativo de la Academia de Music Welcome to the Manet Academy of Music's third virtual Christmas concert This year, our concert features our international students performances from Australia, Belgium, Costa Rica, Germany, Puerto Rico, St. Lucia, the USA and of course Trinidad and Tobago. So we invite you to sit back, relax and enjoy. Thank you. 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 Hello everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Juni y soy 8 años y la ven de aquí para jugar Parámen. Música 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 Hello, my name is Zoe and today I will play Brain Out the Helm by Marcia Miranda Música 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 I'd like to wish you and your family a very, very Merry Christmas and a bright and prosperous 2023. Merry Christmas.